hoy en desmontando a la ultraderecha he pensado en hacer algo un poquito diferente voy a hacer una especie de desmontando a haters es decir he cogido comentarios de nuestras redes sociales salseo salseo instagram de twitter creo que no pero sobre todo he cogido de instagram de youtube y de tiktok en tiktok tenemos un hate increíble está la cosa calentita cogido también los que me han parecido entre graciosos y representativos este comentario que vieras nos lo han dejado en un vídeo de youtube creo que en el último dice algo así como extrema derecha es todo lo que no piensa como yo y los tres pensadores este comentario tiene varias trampas la primera es que te pone una afirmación entre comillas como si lo hubieras dicho tú en este caso nosotros y nos insulta y los tres pensadores esto se llama falacia del hombre de paja es decir pones en mi boca cosas que yo no he dicho y sobre eso me insultas esto nos pasa mucho estamos muy acostumbrados a que como nosotros nos enfocamos en la extrema derecha de todo lo que hablamos tiene que ver muchas veces con todo esto entonces uno de los argumentos que nos ponen en contra es que la extrema derecha no es eso o es que le llamáis extrema derecha todo lo que no piensa con vos como vosotros que eso es falso si nos lees un poco nosotros somos muy cuidadosos para decirle a alguien es extrema derecha aunque seas muy fácil a veces decimos nuestros señores de derechas o está cerca de la extrema derecha es un altavoz de la derecha no pero exactamente nosotros vamos con bastante cuidado con eso el tema es que la gente cuando piensas en extrema derecha piensa en hitler comiendo bebés judíos igual que cuando esa misma gente cuando piensa en extrema izquierda piensa en stalin chafando cabezas de bebés también todo relacionado con bebés vale y dices y dices no es que el comunismo son muchas cosas y la extrema derecha son muchas cosas y la extrema derecha está investigadísimo investigadores y politólogos de renombre es como bueno voy a negar tu base de entrada pero es que este tío ha ido incluso un poco más lejos en plan de tachas a esta gente o este discurso de extrema derecha simplemente porque no piensan como tú y dices que no habrá gente que no piensa como yo y no la llamó extrema derecha pero bueno tú me lanzas el dardo de hecho es curioso porque en ese mismo vídeo no llamábamos a nadie de extrema derecha es lo curioso de descubrir si sería porque en ese vídeo es ese vídeo es el último es el de en el que hablamos de frank cuesta y román gallardo ahí precisamente ahí no llevamos a nadie de los que sale de extrema derecha entonces pues bueno se desmonta sólo este comentario la verdad que lo he puesto porque macho gracia no tiene más historia rubén en mi opinión creo que has cometido varios errores a la hora de plantear las réplicas a estos youtubers quiero una réplica pero bueno cuando dices votar a box está mal estás regalando el balón al equipo contrario les estás dando en bandeja el discurso de la victimización box es un partido en una democracia legal donde el votante puede elegir a quien vota y argumentar que está mal votar a equis partido aunque pueda estar mal realmente puede favorecer el discurso antisistema de nos quieren imponer a quien votar nos censuran bla 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 además haces una interpretación muy mala de sus seguidores que van a cerrar filas en torno a ellos y por tanto su discurso creo que es mucho más efectivo que te limites únicamente a exponer cuáles son las políticas que propone box para la clase trabajadora cuáles han sido sus esos votos en el congreso sus desbarres de los miembros a lo largo de su país contradicciones etcétera con sólo exponer eso como contestación haces más difícil la réplica aunque no se va a poder centrar en ti la vitil la victimización también sugeriría evitar el abuso de los calificativos de señor o cuñado que favorecen también la victimización vale y corre el reino de desvirtuas y tal tiene su parte de razón en mi opinión pero sí que es verdad que dices que la a ver la extrema derecha se va a victimizar siempre pero eso para empezar luego los calificativos esto lo veremos luego también de señor o de cuñado que utilizamos en ese vídeo no hacían referencia tanto a las personas como a lo que estaban diciendo es más nosotros dijimos en ese vídeo que la gente de izquierdas también podía soltar perfectamente ser señoros y cuñados y que todos somos cuñados y señoros en algún momento y luego cuando rubén hablaba de que votar a box está mal que se refería precisamente a ciertas políticas que van en contra de los derechos humanos y que defiende esta gente de manera totalmente abierta y sus relaciones internacionales y demás ellos no ellos acusan directamente al gobierno de ser ilegítimo o sea ellos son muy agresivos debatiendo y muy agresivos discutiendo enseguida te tachan de todo lo tachable y aquí parece que no puedas decir prácticamente nada porque claro o se van a victimizar y muy rápido insultando es decir si señoros y cuñados que además lo dijimos con mucho cuidado como tú has dicho es un grave ataque no pues esta gente cuando habla de ti son todo ataques y burlas y descalificativos además en sesión continua no es que es un poco de broma no parece que estuvieran defendiendo yo que sé al psoe no que es institucionalista o incluso el pp a veces sí pero esta gente y luego de que todos los partidos son aceptables o es mentira a mí la extrema derecha no me parece una opción política legítima y sobre todo algunas vertientes es decir a mí que los nazis se presenten a elecciones y son una opción pues no me parece bien bien este no es de lo más hate pero bueno aquí tenemos otro hater otra personita que nos ha escrito dos veces también en el mismo vídeo estos comentarios van todos sobre el directo que hicimos en la semana pasada en el que hablábamos de influencers y de cómo responder a la extrema derecha en redes sociales este señor lo dice me parece bien que rebatáis a jordi wilde frank cuesta roma gallardo me mencionan a jordi wilde varias veces cuando lo mencionamos por encima por una tontería pero bueno y además hablando bien porque te gusta jordi wilde bastante claro y hablando igualmente yo lo que he visto de él pues hay cositas que me gustan la verdad pero ni entre los tres que estáis ahí no tenéis ni el 10 por ciento de seguidores que uno solo de ellos seguir llamando los catetos y cuñados os estáis retratando vosotros mismos y soy votante de izquierdas no me lo creo yo pero ni harto de vino pero con defensores como vosotros cada vez menos gente los votará y por favor os estáis retratando y luego dice jordi wilde defiende la inversión de lingüística en cataluña anda ya decir más mentiras a ver si alguien nos lo compra esto debe venir con el mantrita de que es que no sois nadie no tenéis seguidores y quiénes son vosotros porque yo me llamo adrián y este mi amigo juan frank y somos al descubierto y tú no seremos nadie pero nos has comentado dos veces en un vídeo eso para empezar y luego que una persona y este mes hemos tenido 105.000 visitas en nuestro medio es decir que esta gente ve los números y dices qué pasa que jordi wilde siempre tuvo 300.000 seguidores en youtube porque todo el mundo empieza con pocos seguidores es decir además no has visto el resto de nuestras redes esto tienes ni puñetera idea y estás aquí a mí me hace gracia no pero que tenemos 100.000 visitas en la web a bueno pero eso y es coño sale tu mundo de youtube o el mundo de tiktok chaval que acabas de empezar en esas redes claro llevamos en youtube dos meses y no hacemos contenido y no hemos contenido pues que además quiere decir que qué más da o sea si yo no soy nadie y me apetece debatirle lo que dice porque un tío sea más apoyado o más visto no quiere decir absolutamente nada es una manera de desprestigiar te no quiere decir hitler ganó las elecciones que dirés que te siga la gente no quiere decir nada eso es una falacia de autoridad ad populum hay varias falacias mezcladas vale pero es que encima dice no yo soy de izquierdas y os voy me planteo dejar de votar o sector mentira esto cuando alguien te viene con este rollo yo es que no me lo creo nunca soy de izquierdas pero con vosotros no sé que ya sólo hace para hacerme sentir mal y no va a colar pero bueno pero es que luego encima está defendiendo a unas personas que no conoce de nada porque dice jordi wilde la inmersión lingüística en cataluña anda ya decir más mentiras a ver si aquí nos lo compra jordi wilde defendió en un podcast la inmersión lingüística en cataluña y hay un vídeo hay un clip que ha sacado en youtube que lo puedes ver yo lo sé porque yo me trago los podcasts de jordi wilde confieso fbi deténganme me lo veo y por lo tanto sé sé lo que piensa pero es que además en ese vídeo ni le llamamos cateto ni le llamamos cuñado ni a jordi wilde ni a frank cuesta ni a roma gallardo decimos que han dicho cosas de cuñado sobre todo frank cuesta ha dicho cosas de cuñado y de señor o y lo dijimos no como una cosa mala sino como dando a entender que por decir eso no era de extrema derecha que simplemente había dicho una afirmación genérica de cuñado de señor o y que no por decirla era de extrema derecha y que esas cosas las podía decir cualquier persona se adquiere las cosas de derecha es decir en ese vídeo les estuvimos defendiendo lo importante es el discurso y el relato no la persona que la persona no tenía por qué ser de extrema derecha roma gallardo ni frank cuesta ni jordi wilde son de extrema derecha no lo son pero frank cuesta y roma gallardo han dicho cosas y dices joder es que compartes elementos con la extrema derecha no quiere decir que es extrema derecha pero los compartes es lo mismo que dijimos de un tío blanco tero que no tenía por qué estar que se movía en ese espacio pero que no tenía por qué ser así y ya está tengo la tendencia de pensar muy bien de las personas de aducir que una barbaridad se dice muchas veces por desconocimiento y por no tener idea más que porque una persona sea fascista no me gusta llamar a la gente fascista que me vengan ahora estos comentarios de mí me tocan desmontando un comentario de un hater este de los mejores de un podcast bueno de un clip de un podcast donde hablábamos del frente obrero y le llamábamos lo que son rojo y pardos hay uno el frente obrero ataca a la ideología queer no a las personas lgtb mentira mentira han hecho campañas anti lgtb contra el lobby lgtb vale le compran todo el discurso a la extrema derecha y aparte que esto es de primero de odio es decir tú hoy en día ni siendo nazi o sea ni siendo un nazi que reverencia a hitler puede salir y decir que los negros son el problema no no sabes que hay ciertos discursos que no puedes decir entonces dices no no es lo que hace box no el problema no son los negros es la inmigración ilegal y las mafias de menas no el problema no son los gays es el lobby lgtb claro claro creas un monstruo que son esas personas que es contra las que vas a legislar y las que tiene y las que y contra las que cargas esto no va ni de izquierda ni de derecha ojo 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 que seguir en curvas va de que ideologías favorecen lo que hay hoy y si quieres romper con eso debes criticarlas con más motivos y dicen enmarcarse de tu espectro ideológico deber diferenciarte de ellas y dejar claro porque menuda película te acabas de montar para justificar que os tiréis todo el día criticando a la izquierda y atacando a los movimientos sociales menuda excusa te acabas de montar tú solo y encima con el ruido de ni de izquierda ni de derecha ole tú este comentario mola porque es como muy hater pero a la vez como que nos da la razón en todo luego si roberto vaquero el líder de frente obrero debate con liberales y acceder a debatir con gente de cualquier ideología que lo proponga llamar rojipardo a iglesias por inter economía o estabais ocupados lamiendo ser escroto o viéndose el escroto no sé qué pone no estaba estaba muy ocupado haciendo algo con mi vida no como tú que milita es en el frente obrero eso para empezar pero bueno quitando eso roberto debate sólo con liberales al roberto dices o parece que le encanta cuánto debate con gente que opinan al contrario joder no hace otra cosa se va al día de cañas con ellos y no como el mejor es que no estará en contra y no con liberales cualquiera es con ultra liberales con ultra liberales porque no está el frente obrero en play z ya porque no está querido venir aquí a debatir al descubierto que no hombre que nos toma por tontos tío siguiente soy ridículos vale yo también te quiero el último reducto de escombros de un sistema en ruinas y son los que da a ladrar como perros a quien lucha por construir algo nuevo si pensáis que estáis que esto nos puede afectar en algo tenéis un problema muy grave bueno aceptando lo suficiente como para que tú pierdas tu tiempo en comentarlo o sea que ya hemos conseguido algo cuánto espacio dedicamos en el descubierto a criticar al frente obrero cuánto mira no te has molestado en mirarlo porque bastante poco para empezar porque para mí no sois nadie y hiper marginales pero os mencionamos porque consideramos que hay que alertar a la gente de cuando un movimiento se define de izquierdas y tiene elementos reaccionarios porque es lo que tiene el frente obrero para responder a un clip del podcast en el que hablábamos de anairísimo y dice vaya nivel escribir una novela que va sobre un pueblo es reaccionario decir que nuestros padres vivían con techo y trabajo al contrario que nosotros es fascismo decir que la mayoría de mujeres no pueden quedarse embarazadas porque no llegan a fin de mes también es facha es muy penoso tenéis un discurso de adolescentes chaval no has entendido nada no has pillado una de la hora de podcast y de los ocho minutos de audio este comentario el comentario que ha puesto aquí de vaya nivel no el que está en pantalla que es un comentario que nos han dejado en youtube no mencionas por ejemplo que en el libro hay una frase de ramiro de desma por ejemplo se ha centrado en lo que te ha dado la gana para empezar nosotros no hemos llamado fascista pero si es un hombre de paja si no hemos dicho nada de eso es que exactamente es que no mucho nada de eso ni hablar sobre un pueblo es reaccionario y decir que nuestros padres vivían con techo y con trabajo es reaccionario es más es una crítica ley bastante legítima de la izquierda y el hecho de que las de que la mayoría de mujeres no puedan quedarse embarazadas porque no llegan a fin de mes no es facha es decir aquí sí que se utiliza un poco la excusa y a mucha gente le gustará y si no tengo piso y un trabajo como a plantearme tener un hijo en los países los que hay trabajos e hijos y dinero la tasa de natalidad está igual hay un cambio de hábitos la gente no quiere comerse ese sacrificio sabes que la extrema derecha uno de los ejes que la vertebra es el antifeminismo por lo tanto es todavía más curioso que muchas feministas radicales encuentran amparo en estas y en esta ideología efectivamente los objetivos destruirla bueno la persona que ha visto este comentario aparte de que no ha entendido nada y se ha marcado un hombre de paja de manual te metes en su en su perfil que no lo voy a publicar y tiene listas pues con gustavo bueno vídeos de armesilla y además armesilla se ha lanzado ya su partido no y mira de casualidad un toro y todo el rato hablando de españa la patria y tal y tú pero sí es un poco creo que un poco de sí mismo ya vamos a pasar a otro comentario y este me encanta catalogar las ideas en base a la gente que las comparte o que simpatiza a medias e interesadamente con ellas o en base a las ideas mismas o mira quien lo comparte mira con quienes se juntas sois el salón de la politología a ver si hitler le diera me gusta a todos mis vídeos yo me preocuparía con lo que quiera esta cuenta además es una cuenta de youtube que hace contenido pero qué bueno que lanza vídeos en plan de hay que ser equidistante después hay que estar ni con unos ni con otros no va con un poquito con ese rollo dime con quién andas y te diré quién eres pero no es el único de nuevo te ha centrado en lo que te ha dado la gana porque nosotros siempre defendemos que para catalogar a alguien de una idea e insistimos en que no es lo más importante lo importante es el discurso hay que contar varias cosas las ideas que defiende las propuestas que defiende el tipo de discurso son muchas cosas las que hay que analizar y una de ellas son sus alianzas padres si box se tira todo el día así abascal se tira todo el día paseando con marín le pen y sin embargo no puede ni ver a paulo iglesias pues hombre algo de derechas será el señor este o no o no estás de acuerdo con eso si llevo y todo el día gente de derechas pues seguramente seré algo de derechas evidentemente no es una tautología no es ahí ve pero claro si tú estás todo el día debatiendo con gente de extrema derecha y algo pasa como como mínimo déjame que dude déjame que por lo menos más esta gente me hace gracia porque es que es que además esto es un discurso muy típico de la derecha pero luego ellos por una foto de pablo iglesias con no sé quién ya te lo tachan de lo que sea y dices que sois la anticoherencia y esta gente además es que la extrema derecha es muy sectaria es que sólo se reúnen entre ellos es que abascal sólo hace charlas con orban con le pen con salvini se van a ver a putin los financia ceo ir si es que son son una secta que sólo están entre ellos se financian entre ellos pues a la extrema derecha cuando ves sus redes internacionales los pillas enseguida porque sólo hacen banda entre ellos porque el resto de gente no quiere saber nada de ellos pero bueno no se le puede sacar más a esto típico de hay sólo porque se junte con nazis hable con nazis debata con nazis si se haga de fiesta con nazis ya es nazi es déjame que dude déjame que dude por favor sí 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 ostras este es bueno habláis de cuñados diciendo cosas como como bueno tú puedes decir que los negros son inferiores como box pero eso eso no está bien y votar a vos no está bien pero esto que es el nodo adoctrinando al rebaño bueno estoy alucinando vamos jajaja luego os preguntáis el por qué ya empieza fuerte de que está ella empieza de que está de puta madre decir que los negros son inferiores no de decirle no es ningún problema exacto el por qué perdéis votos y tenéis los suscriptores y audiencias que tenéis pues hombre sencillamente porque aún no votando a box claro vuestro debate es de primero de primaria donde se quería estigmatizar todo discurso que viniera a disentir de la narrativa que desde el poder se quería imponer franco a disentir el rebaño el nodo porque los negros sean los los analíticos a quien te crees que estás engañado te crees que le chupamos el dedo quiero decir claro sólo de las que les viene vieja caris con los cuñados contestatarios de izquierdas como adoctrinan jaja a ver si os pensáis que cuñados sólo los hay de derechas jaja los de la izquierda no ha visto este vídeo otro que no entendido nada este viene también del comentario de frank cuesta y roma gallardo no no has entendido nada no entendió nada por todavía escribir yo puedo decir yo puedo opinar si me da la gana si el hecho de decir que los negros son inferiores está mal y si votarados está mal está mal porque redunda en pérdida de derechos y yo voy a defender que eso no es ético otra cosa es que me digas como el otro comentario que a nivel discursivo o a nivel estratégico puede no ser lo más adecuado pero está mal o sea tú imagínate es que yo imagino a toda esta gente en los años 30 unos años 20 estaría defendido a hitler es que es un partido legal es que pueden opinar lo que quieran es que se pueden presentar es que tiene parte de razón es que no sé qué y encima me me pones la falacia de decir que por decir mi opinión somos el nodo estamos adoctrinando pero de qué bastión de qué vas adoctrinando es que o sea por el lenguaje que usa de este señor está claro que es de derechas y es cortarse mucho o sea el lenguaje es el de la extrema derecha típico no no al tirando el rebaño nodo de defender a box y sentir que es esa palabra que les encanta para sus chorradas no y esta gente a quien verá porque los suyos datos poquitos sea esto discursivos todo discurso su discurso entras en su narrativa y eres o su amigo su enemigo poco crisis hay y se atreve a decir que nosotros adoctrinamos que además en la palabra doctrina me encanta porque para la derecha todos adoctrinar menos lo que hace la iglesia que es dar doctrina no y de dónde viene la palabra es una cosa que me encanta la contraposición de ideas es que es increíble una doctrina de iglesia chato bueno esto viene de instagram ahora viene la fase de la gente a la que no le gustan nuestras opiniones y nuestras noticias sobre la guerra de ucrania sobre la noticia de los gitanos que estaban a las parolas en ucrania que es la que hemos comentado antes pero qué tipo de noticias está es está si lees el titular parece que entre entrada y salida del búnker por cada bomba que cae la peña se dedica a cazar y atar gitanos luego lees y ves que al menos uno carita es gitano y aquí nadie sabe lo que ha hecho ni quién es ni quiénes son ni quiénes son son los que lo atan ni porque vamos muy bien todo tú has ido pensando lo que querías decir según escribías no pero lo primero lo primero que decimos lo que se dice en la noticia es que es una denuncia ni afirmamos ni desmentimos hay una denuncia sobre unos hechos y enseguida decimos claramente lo que está pasando lo hemos dicho en redes sociales y demás es decir el que se moleste en la noticia va a entender perfectamente cuál es nuestra postura con este tema porque has saltado y te has puesto así con ello porque seguro que en otras noticias no lo has hecho pues porque estás sesgado por el conflicto que yo lo entiendo yo entiendo que en un conflicto bélico con dos fuerzas antagónicas uno se sesgue todos tenemos sesgos y claro si estás muy a favor de ucrania imputarle cualquier delito te molesta pero está en tu cabeza nosotros vamos a denunciar un hecho pase en ucrania pase en rusia te guste más o te guste menos y efectivamente como dices al finalizar tu comentario muy bien todo y no tengo nada más que añadir otro comentario que además es un poco conversación también cuánto te pagan por difundir esta propaganda rusa de la que ya estamos todos cansados sabes que este dinero está manchado de sangre del pueblo ucraniano esto creo que era en la noticia sobre celensky prohibiendo los 11 partidos políticos pagan unos menos 52 al mes creo que ahora estamos entre menos 50 menos 100 depende del mes toca pagar y luego dice un chaval porque más llamado euro maidan este tío ha comentado ese mismo comentario en 200 entradas de instagram porque nosotros ponemos mucho en el artículo el mal llamado euro maidan porque lo llamamos así te voy a responder porque el nombre de euro maidan es un hombre puesto por las potencias occidentales nadie lo llama así fuera de que yo sepa me estoy equivocando fuera de los medios de aquí porque es un nombre que se le puso y se le puso para blanquear lo que estaba pasando allí en plan de o han despertado la gente protestan contra el gobierno ilegítimo para acercarse a europa más maidan significa independencia en ucraniano y viene de que de que todo sucedió en la plaza de la independencia en la plaza del maidan que se llama como la euro independencia hoy es es un nombre tendencioso y preferimos llamarlo el maidan o si usamos el nombre de euro maidan porque lo usamos porque nos viene muy bien para el seo por lo menos decir el mal llamado euro maidan claro lo utilizamos porque se conoce porque es el nombre por el que se conoce aquí y nos viene muy bien para posicionarlo y para que se conozca el artículo pero es un nombre tendencioso punto y final y responde la misma persona de arriba porque la persona que lo escribe no tiene ni idea sobre lo que está pasando y está buscando justificar el terrorismo masivo de rusia en ucrania es que tú lees cualquiera de nuestros artículos y todos condenan a rusia si además a putin lo ponemos de vuelta y media porque es un tirano al que odiamos si yo personalmente a título personal siempre fantaseé con la idea de escribir un libro que era putin enemigo de occidente por la barbaridad que hizo en rusia hace años que era el reflejo de la extrema derecha mundial luego se calmó y dejó de hacer leyes tan bárbaras en ese aspecto que ya que pero pero ya las leyes hiper conservadoras es decir ya dijo por suerte dijo va no más atrás es la razón por la que no calificamos a putin de extrema derecha entre otras no porque hay cosas que hace que tienen coto y la extrema derecha no pone coto un líder ultraconservador que lo es claro yo le diría yo le diría a esta persona que me busque en qué punto justificamos la guerra y los crímenes de rusia primero ya que eres tan valiente de acusarlo públicamente en nuestras redes sociales te invitamos a que a que nos lo indiques en qué artículo o en dónde y cuando dicen cuando te pagan por difundir esta propaganda rusa no es propaganda rusa o sea que tiene la unión internacional romaní todavía muy muy esputino que pasa que no sé qué tiene de propaganda decir que cerensky ha prohibido la actividad de 11 partidos políticos es que nos ha prohibido y le ha dado una medalla al líder del batallonazo y le ha dado una medalla dos cosas son hechos claro le ha dado una medalla al comandante del batallonazo una de las mayores distinciones de ucrania que hago no lo cuento eso sí que sería tendencioso lo que pasa que tú estás muy sesgada porque además creo que es una persona que es de ucrania tiene ucrania es de ucrania tiene la banderita ucrania y tal claro yo puedo entender que te moleste y que lo y lo puedes expresar de mira chicos a mí esto que decir no me gusta así no me gusta esa pero hombre un poco de calma esta es otra muy buena un presidente judío neonazi esto es periodismo en estado puro esta es gente que argumenta que si uno es judío no puede ser antisemita si uno es negro no puede ser racista si una mujer no puede ser machista o si esas cosas no puede ser de extrema derecha no como bertrandongo o el otro o el que es cambiado por cataluña mira el periodismo en estado puro te voy a dar dos datos de periodismo en estado puro uno de los mayores financiadores del batallón azov es judío ygor kolomsky correcto punto de diáspora judía de ucrania que tiene huevos la cosa punto 2 uno de los miembros más destacados de pravi sector sector de derecho es judío quiere decir además que no le hemos llamado neonazi en ningún momento que esa es otra que esa es otra un presidente judío nazi celeste no es neonazi los utiliza pues como lo utiliza putin quiere decir es que yo yo entiendo que que los gobiernos utilizan a los nazis si tienen muy bien muchas veces pero 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 nosotros nos dedicamos a denunciar y hablar de la extrema derecha es lo que hay pues una persona muy pesada que nos ha comentado mucho vale y esta es una de las cosas que nos ha dicho mirados en youtube este fue creo que en el artículo sobre el batallon azov hablando sobre esta milicia neonazi integrada en el ejército bueno vela en la guardia nacional de ucrania que no se de ejercicio exactamente miraos en youtube miramos no mirados pero bueno en youtube el programa la base el episodio 29 a partir del minuto 19 que sale hablando hablando es con h uno de ellos grupos guerrilleros no profesionales anarquistas que ves y piens perspectiva de lo que es una guerra y él mismo explica que los grupos nazis son minoritarios y lo dice un anarquista ucraniano tanto matraca con lo mismo vamos a ver chaval me vas a hablar tú a mí de anarquismo en ucrania punto punto sé un poquito de anarquismo en ucrania sea un poquito de las guerrillas que hay y de los grupos de milicias que hay antifascistas y anarquistas y de izquierdas y comunistas en ucrania y cuál es su papel igual que sé más o menos las milicias de extrema derecha que hay en ucrania y las de las nazis y demás me da igual que sean minoritarias tío o sea es que para empezar son minoritarias tienes razón pero están concentradas en un mismo punto vale mariupol uno de los grandes núcleos que han defendido la ciudad está formada por el batallonazo que el ejército es mucho más amplio que bla 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 que lo que tú quieras pero han tenido un protagonismo tanto protagonismo que es ucrania es uno de los núcleos de las redes internacionales del neonazismo mundial referencia donde han ido a entrenarse han conseguido recursos etcétera entre 10.000 y 17.000 neonazis bueno claro derechistas varios pero es que te basta ya bueno es que son militarios te vas te basta un neonazi para para hacer un atentado supremacista es que no es lo mismo que un soldado que lucha por defender su tierra es que no lo entiendes que un neonazi con un arma es mucho más peligroso que un soldado y no entiendes que al descubierto se dedica a estudiar a la extrema derecha te parece que damos la matraca con el tema es que es a lo que nos dedicamos nosotros no somos un periódico no analizamos la guerra de ucrania analizamos el papel que tienen los movimientos de extrema derecha en lo que pasa en el mundo ya está no tenemos una responsabilidad más allá mikel ramos lo decía el otro día que es un investigador y periodista también especializado en la extrema derecha lo decía claramente está siendo muy complicado porque tú hablas de tu tema y te vienen otros a echarte en cara que no tienes que hablar de ello porque todos están beneficiando al otro bando y no sé que podemos debatir las formas en que hacerlo y mira hablar más de aquí más de allá que hablamos de extrema derecha y ya está no